¡Suscríbete al canal! No estoy diciendo que mientras más brochas se tengan mejor sea la cosa, ni mucho menos De hecho, yo no tengo brochas fuera de lo que trae Krita, salvo algunas que he personalizado Como vamos a ver un poquito más adelante De hecho solo hay una que he personalizado, las demás se mantienen tal y como están No hay más brochas que las que Krita trae por defecto Ahora, una cosa muy importante es el hecho de decir Todo va a depender de nuestras necesidades Hay quien puede quedarse con la brocha tal y como está Hay quien de repente puede necesitar una brocha un poquito más personalizada Hay quien puede necesitar incluso que tenga esto que se llama estabilizador No sé si no me va a quedar tiempo de hablar de ello el día de hoy Pero, pues vamos, usted va a decidir qué es lo que más le gusta Ahora bien, lo que vamos a hacer el día de hoy, vamos a hablar de dos cosas específicamente Una, la más rápida, cómo meter brochas a un directorio determinado Yo voy a hablar del directorio My Favorites, pero usted puede hacerlo para el que quiera Rapidito, porque en realidad no tiene mucho que ver Si usted se da cuenta, tengo un directorio que se llama My Favorites Creo que viene por defecto Yo aquí tengo pues las brochas que más utilizo dentro de mi trabajo Ahora, ¿cómo vamos a hacer? Vea, sencillísimo Usted va a seleccionar la brocha que más le parezca O digamos la brocha que más utiliza Digamos esta, solo por poner un ejemplo Y pues, ojo, yo estoy utilizando una tablet de dibujo Pero pues también se puede con el ratón Con la tablet va a presionar el botón de arriba Con el ratón, el botón, el clic derecho Y ahí se le va a desplegar este menú muy chiquitito Y usted simplemente selecciona asignar a etiqueta Usted selecciona la etiqueta a la que lo va a asignar Digamos My Favorites Yo regreso a My Favorites Si se da cuenta, pues aquí está ya esta brocha Que como trabaja esta brocha, pues así, vea Que si la ocupo no, esta en específico no Así que selecciono y si usted se da cuenta Ok, digo eliminar de esta etiqueta Y selecciono Ya no está aquí Pero si regreso a O Si está ahí Y es exactamente la misma brocha Para que vea Ok Eso es lo primero que vamos a decir Lo segundo es precisamente la parte de la personalización Vamos a hablar, repito Esto va a ser de una manera muy superficial Porque, pues No vamos a ir uno por uno de las opciones Para personalizar una brocha Ya va a ver por qué Ok Digamos que voy a personalizar el aerógrafo Ya, este es el aerógrafo Esto es lo que hace Pues efectivamente pinta como aerógrafo Pero, para comenzar Empecemos por el hecho de que Por defecto viene como en 600 Digamos ahí Ahí, digamos Si, ese tamaño Y para mí, para el inicio de mi trabajo Es demasiado grande Sobre todo porque si vamos a trabajar Bueno, si usted va a trabajar En la paginita que le dejé O incluso en las que vienen por defecto O incluso si usted hace su propia personalización De la página para el cómic Pues, siento yo que es demasiado grande Entonces Vamos a ir aquí a este botoncito Vea, si usted se da cuenta Voy a cambiar de brocha, mire Y vea como cambia el botoncito Ya Entonces Lo que nos está diciendo es Si yo presiono acá Me va a dar las propiedades de la brocha Que tengo seleccionada En este caso, pues El aerógrafo Bien ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Bueno Esta es Como se dará cuenta Digamos La parte de la edición De brochas Usted selecciona la brocha Que quiere modificar Le da clic al botoncito Y se le despliega Esta pantalla adicional Esta ventana adicional Dentro de Dentro de Crita Bien Aquí es donde nosotros Vamos a hacer Todo lo respectivo Empecemos por lo que yo le decía Vea El diámetro De 600 Es demasiado grande Si Vea Ahí está Ya Voy a borrarlo de acá Bueno, no Es más Vea como está ahorita Lo voy a hacer más pequeño Digamos que lo voy a hacer de 50 Demasiado pequeño Digamos De 200 Ahí Ah La cosa cambia Cierto Entonces digamos que yo lo quiero exactamente ahí Bien Eso es lo primerito que quiero modificar Lo segundo es Usted decidirá Para comenzar Las proporciones Vea Que Que dicen las proporciones Mire Aquí le está dando un preview De como va a quedar Completamente redondo O Achatado en los polos Como dice La definición de la tierra Del planeta tierra Eso es otra de las cosas que podemos modificar También De repente Digamos que lo queremos más o menos así O todavía más Ok, así En qué ángulo queremos que pinte Ya 90 grados 55 Etcétera Por supuesto que en una proporción completamente redonda El ángulo es totalmente irrelevante Entonces pues Por eso es que lo vamos a dejar así Vea Si Lo siguiente No vamos a ver una por una de estas opciones Porque como le decía Pues Pa' qué También podemos ponerle picos Para que pinte como una estrella Sin embargo pues Para el aerógrafo Lo que necesitamos es que sea como Suave Entonces Con dos Basta y sobra Lo siguiente El menú de la izquierda De nuevo No vamos a ver todo Pero Digamos Quiero que El general Es lo que estamos viendo en este momento Y Ahora lo que yo quiero modificar Es Por ejemplo La opacidad Usted puede trabajar con estos niveles Que tenemos acá Y Podemos trabajar con presión generalizada Presión de entrada Inclinación en X Inclinación en Y Etcétera 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 Ya Entonces digamos que le vamos a poner Inclinación en Y Y la vamos a poner al tope Si Vea Esto es con la cuestión De La presión Ahora ¿Por qué ha cambiado esto? Precisamente porque yo le cambié Hasta el máximo Yo le muevo Y ahora Si se da cuenta De hecho Inicia con un poco menos de fuerza Si Precisamente porque estaba más o menos por acá Si Ok Eso es Otra de las cosas que podemos modificar Podemos modificar el flujo Por ejemplo En cuanto al tamaño Ok Yo le digo que En cuanto al tamaño Sea Vamos a seleccionar este que viene por defecto Vea que aquí le da El preview del trazo Si Vea que aquí Poca presión Mucha presión Voy a ahorrar esto para que Para que quede ¿Por qué quedó así? Pues porque tengo el background De color naranja Perdón ¿Sabe qué? Cambiémoslo Por favor Por favor Vamos a ponerle El background De color blanco Ahora sí Y vamos a Borrar acá Gracias Entonces A mí no me interesa esto Pero le quería mostrar A qué se refiere esto De la cuestión del flujo Vamos a cambiar la proporción ¿A qué se refiere esto? Vea A la cantidad Ojo que aquí estamos también Hablando de presión ¿Ya? Va a cambiar la proporción Con respecto a la presión Puedo hacerle presión X, Y De entrada Etcétera, etcétera Pero estamos cambiando La proporción ¿Qué significa? Vea Poca presión Mucha presión Entonces La proporción Se refiere Digamos A la cantidad De puntos Que van a conformar Nuestro trazo Cuando digo puntos Es como Si se da cuenta Pues aquí está Si hago poca presión Pues se mira separado Si hago mucha presión Se mira unido ¿Por qué? Porque la cantidad De trazos Digamos que La distancia Entre trazos Eso era La distancia Entre trazos Disminuye Ya Tampoco me interesa Cambiar la proporción Pero sí Le puedo cambiar Por ejemplo El espaciado De nuevo Vea lo que hace Si Ahora La cuestión De la espaciado Es un poco Engañosa Digo Aquí usted Le va a tocar Como quien dice Jugar un poco ¿Por qué? Le voy a cambiar Si usted se da cuenta No hay mayor cambio ¿Por qué? Porque esta parte Del espaciado En realidad Va unida De cierta forma A la proporción Entonces No siempre Va a funcionar Como queremos Podemos poner Un espejado Y podemos Poner la presión De entrada Por ejemplo ¿Ya? Podemos Ok Rotación Por ejemplo Voy a quitar Esto de acá Vea como En realidad Se nota La rotación ¿No? Cuanto más presión Haga Más se rota Vea Si se nota ¿No? Es interesante ¿Cierto? Podemos por supuesto Cambiar esta línea Que va De esquina a esquina De nuestro cuadradito Este Y decirle Ok Cambiemos O El contrario Va a girar Va a girar Hacia el otro lado Y así sucesivamente Es decir Usted Dirá Que es lo que quiere Entonces Ok Esta es la forma En la que vamos a ir Cambiando Digamos El comportamiento De nuestro pincel Tenemos que tener en cuenta Por supuesto Que mientras Más cosas Cambiemos Menos se va a aparecer Al pincel Que seleccionamos Inicialmente Entonces es como que va Perdiendo el sentido Tenemos que hacer Los cambios respectivos Basados Repito Exclusivamente En nuestros cambios Ok Una vez que tengamos Los cambios hechos Y que el pincel Este comportándose Exactamente Como nosotros queremos Podemos O bien Sobre escribir La brocha Cosa que personalmente No recomiendo O bien Guardar nuevos valores Predefinidos Del pincel Le vamos a poner a este Airbrush soft Airbrush Soft Alberto Una presunción Vamos Que nada más Para distinguir Ok Vea Entonces Vamos a ir Acá Vea aquí tengo Este es el nombre De la brocha Aquí abajito Esquina inferior Izquierda Y ahora Si yo selecciono Este es el Aerógrafo normal Ah caray Permítame Voy a regresar A su normalidad Ahí está La aerógrafo normal Y ahora voy a seleccionar El que acabamos de nombrar Si se da cuenta Airbrush soft Alberto Alberto Si Y ahí Estos son los cambios Que se pueden hacer Con nuestras brochas Repito Como recomendación No sobreescriba Las brochas Que vienen por defecto Sobre todo Porque Digamos que Ellas son la base De todo lo demás Que se puede hacer Así que Haciendo un Un resumen De lo que hemos visto Lo más sencillo Como asignar Nuestras brochas A nuestra carpeta Respectiva Asignar a etiqueta My favorites Que no quiere My favorites Que digamos Que usted quiere una Que se llame Con su nombre Digamos Y no No es egocentrismo En serio Ok Ahí agregamos una nueva Si yo me vengo acá Y digo All Vean Aquí hay una Que se llama Alberto Entonces Este nuevo Airbrush Que yo tengo acá Doy Bueno O bien Clic derecho O bien El botón de arriba En nuestro Stylus De la De la tableta De dibujo Y selecciono A qué etiqueta Lo quiero agregar Digamos Alberto Yo voy ahora Y selecciono Alberto Y si se da cuenta Pues Ahí tenemos Dos Brochitas Voy a decirle Eliminar De esta etiqueta A ambas De esta etiqueta Y vea Aquí está La opción Si usted ya no quiere La etiqueta Pues viene acá Y le dice Borrar Esta etiqueta Nada más Damas y caballeros Que hoy no va a haber Archivo En En El post del blog Igual Légase Por si quiere ver Todo lo que tenemos Ahí Hay un montón De posts Hay un montón De videos Incluso hay Post que no son Video Usted llegue Se curiosee Todo lo que quiera Está en su casa Sea más que bienvenido Y nada más Damas y caballeros Les recuerdo Eso sí Si quiere llegarse Al blog La dirección es Diseño libre Esto es Guatemala2 12 en números .blogspot.com También le dejo Aquí abajito En la cajita De descripción Mis redes sociales Por si quiere Pues seguirme En alguna O en todas O en ninguna Usted decide Y también le dejo Mi link Hacia mi Patreon Por si se quiere Convertir en uno De mis maravillosos Benefactores Que por cierto Dentro de poco Voy a empezar A publicar El El cómic Online Que le decía yo En el video pasado Y usted pues Si usted quiere Se llega a mi Patreon Se inscribe En cualquiera De los tiers Que va a encontrar Y pues dependiendo Del tier Así va a ser Lo que usted se lleva Del cómic Bueno no solo Del cómic Vamos Un montón de cosas Pero del cómic En específico Hablando de eso En específico Pues usted va a ver Cuáles son las Digamos Los premios Por el Por el cómic Que usted se lleva A casita Así que Finalmente Le dejo un par De links Hacia un par De libros De mi autoría Por si le interesa Saber lo que yo escribo Pues ahí van a estar No le digo más Dames y caballeros Nos vemos La próxima Hasta entonces Y como siempre Larga vida Al software libre Dames y caballeros